Cariño, ¿quién es esta chica que te ha comentado en Instagram? Ah, una piba que me intentó comer la boca el otro día ¿Cómo? ¿Pero qué has hecho? No sé, le di a contestar, pero me puse nervioso, no sé qué le di Pero si tienes unos niveles de honestidad al 100%, ¿cómo vas a contestar así, hombre? Pero tú estás loco Que me he liado, tío, que me he liado, que no sé qué he hecho O sea que una chica Maniobra masiva, lanza contra las medidas humorísticas, rápido ¡Ah! ¿Eh? A mí no me vengan con bromita ¡Joder, nos han dado, señor! ¡Hemos perdido el motor de excusas izquierdo! Activa las explicaciones auxiliares, tenemos que aguantar ¿Aguantar a qué? En algún momento parará a recargar Y mira que yo he confiado en ti, a pesar de que Lucia me había dicho que te había visto con una chica Yo dije que no, que él me quiere, que esto va para largo, porque esto es una boda ¡No se le acaba la munición, señor! Maldita sea Solo nos queda una opción, activa los protocolos kamikaze De acuerdo Digamos de toda la verdad ¿Protocolo kamikaze? A ver ¿A ver qué? Señor, pase lo que pase, quiero que sepa que ha sido un honor pensar a su lado Lo mismo digo El otro día como salí con los chicos Resulta que esta chica se me acerca y me intenta meter boca por la cara Y yo la aparté, le dije ¿Qué haces? Tengo novia, ¿sabes? Y me dice que son unas novatadas del colegio mayor Estaban de cachondeo, tal y cual Me encontró en Instagram y me mandó un mensaje pidiéndome disculpas Porque estaba avergonzada, estaba un poco borracha Que ya no es así Y era una chorrada sin importancia Y no te la conté Porque te quiero un montón Quiero que estemos bien Y no quería que te pusieras hecho una furia Y te pido disculpas A lo mejor te lo tenía que haber contado Pero no lo hice Y ya está Han cesado los disparos, señor Pero tú que te crees que soy gilipollas Vente a contar las historias a tu madre Vente a contar las historias a tu madre Pero escuchame, ¿de verdad que de verdad que fue así? ¿Tú que te crees aquí boca negra? ¿Que eres un boca negra siempre igual?